Acabamos de enterarnos de que en la secuencia inicial de Indiana Jones 5 vamos a ver a un Indiana Jones joven. Lo que van a hacer es rejuvenecer digitalmente a Harrison Ford. Yo voy a traeros hoy un top de los que yo considero que son los peores rejuvenecimientos que ha hecho Hollywood en las últimas décadas. Empezamos por Terminator Salvation. Es una recreación pésima de Arnold Schwarzenegger. Es que paras el fotograma en diferentes momentos y parece un muñeco del museo de cera. Seguimos con X-Men The Last Stag y lo que les hicieron es un lifting digital. Hay una parte de la cara, por ejemplo, que tiene todo el grano y todo el detalle de la película y en el otro lado, sin embargo, es como un manchurrón y la sonrisa de Magneto, perdonadme, pero da mucha grima. Thoron Legacy con Jeff Bridges. Yo creo que no podéis plantear un personaje digital en una película cuando la tecnología todavía no está lista Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Rejuvenecer a Johnny Depp de esa manera como hicieron es absolutamente horrible. Decidme en algún caso más que no os haya convencido. Os leo en comentarios.